La Corte Constitucional hizo claridad hoy sobre un tema espinoso para las parejas, el divorcio. Dos demandas buscaban que se estableciera un divorcio libre, o más bien, que una de las partes pidiera la separación argumentando que el amor se le había acabado. Pues la Corte dijo no. Don Miguel Sánchez y doña Patricia Monroy llevan más de 40 años casados, caminando juntos por las calles, así como hoy. Para ellos, el divorcio es impensable, pero más aún, que alguien haya pretendido establecer como causal de divorcio el aburrimiento o la falta de amor hacia la pareja es inaceptable. Por eso, aplauden que la Corte Constitucional le haya cerrado el paso a esa pretensión para deshacer una unión. No se puede argumentar algo tan infalible como decir que se me acabó el amor y que con eso es válido para tumbar una relación. El amor no se acaba nunca. Para los expertos, lo que hizo la Corte Constitucional fue reafirmar las nueve causales de divorcio establecidas en la ley, entre las que figuran las relaciones sexuales extramatrimoniales, incumplimiento de los deberes, maltrato, embriaguez habitual, uso habitual de drogas, enfermedades graves o incurables y conductas corruptas o pervertidas, entre otras. Si se me acaba el amor, sí me puedo divorciar, pero tengo que esperar que pasen dos años y me tengo que separar de mi pareja. En las calles hay opiniones divididas. Me parece que es importante que se tengan en cuenta o que se sigan manteniendo las causales. Realmente sí debe ser un tema mucho más simple, más sencillo y no poner tantas trabas al momento del divorcio. Tienen que agilizarse un poco porque es que hay mucha tramitología. Otra causal para llevar a cabo el divorcio de manera inmediata es que haya un acuerdo mutuo entre la pareja.